¡Ja, ja! Vivo yo volando, no me alcanza ni con autos Tengo el alma de un nigga y me gusta vestir de blanco Con estas letras me despido Muchos saludos a mi gato, adiós Haz arao, no te topo, no me topes Un golpe pa' que copies Yo ando en la mía Si te molesta, pues mala mía ¿Quién lo diría? Que el demonio que nunca salía Ahora estás suelto en las vías Repartiendo una tal María Madrugando todos los días Tratando de mejorar mi puta vida Sacando mi mente de la estadía Jugando la ruleta rusa Planando mis sentimientos a través de letras Nuevas melodías Dejando la ira en agonía Me controlo, me enfoco Y dos más en rolo Y todos cantando a go Desde la holocaust Estamos bien cabrones con mis bros Check it up, mami Check it up, check it up, mami Motherfucker Viajando en mi pensamiento Y viviendo cada momento Pa' razonar, pa' reflexionar Sobre lo que está pasando Con mi realidad Con mi realidad ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Qué está pasando cada segundo? ¿Qué está pasando con las personas? Que se hunden en cosas engañosas En cosas engañosas Mi mundo, mi camino Mi vida, mi destino Un día para pensar Los demás pa' reflexionar Los días son mejores drogos A mí me gusta ese modo Aunque la gente diga lo contrario Yo me sigo haciendo en cada lado Medicina viva Para encontrar la salida Y yo lleno de buenas vibras Quemando la sativa Y disfrutando cada día Los demonios de mi mente Me quieren devorar Me dicen lo que a piezas Ellos me quieren llevar A un lugar muy oscuro Lleno de hienas Y yo solo quiero estar Rodeado de nenas Hijo de puta Ya estoy harto Forjando de nuevo el desacato Si al final de cuentas Muy desatento No ingrato Destapando frases Que en tu vida Causan alto impacto Reflexiones Emociones En canciones En el mood Y su facto perdido En sensaciones Errores Y el tiempo nos corta Los tendones Cada diez más tarde Y menos pronto Lo se lo dudes obvio Lo acepto Y pienso jodido Llegar al polio Con tan sin disciplina Acompañada de miada madrina Catrina Que hace más Estas aguas turbias Desde la old house Para tu fucking madrina Movimientos azares Y testimonios A todos los rajazos Con el demonio Mentes oscuras Desvíos Y consecuencias En torno con violencia Genera más violencia En Clica de barrio Para el barrio Donde a diario El reo carga Tu fucking rosario Warrior G Estamos con la clica Aquí Vosil David J Dame Y Jason Grabando buenos temas Desde la old house Vosil David J Dame J Dame Grabando buenos temas Desde la old house Super Records L.E.D. Representing Grabando buenos temas de The Loud Heart José Lil David De The Sound Gerson G Grabando buenos temas de The Loud Heart Sub4 Records L.E.D. Representing Grabando buenos temas de The Loud Heart José Lil David De The Sound Gerson G Grabando buenos temas de The Loud Heart Sub4 Records L.E.D. Representing Grabando buenos temas de The Loud Heart José Lil David De The Sound Gerson G Grabando buenos temas desde el outhouse For Records, L.D. Representing Grabando buenos temas desde el outhouse José Lil David, The D. Sound, Gerson G Grabando buenos temas desde el outhouse For Records, L.D. Representing Grabando buenos temas desde el outhouse